Déjame contarte la mejor parte de mi día Todo comienza con ese momento delicioso en el que el tiempo se detiene y todo lo que pasa alrededor no importa Ese momento para disfrutar unos minutos del mejor sabor Unos minutos para disfrutar conmigo o con amigos Minutos que se pierden en una taza y se mezclan con el orgullo de ser mexicano Momentos Experiencias que solo en Cielito Querido Café se pueden vivir Cielito Querido Café, México en cada probada Gracias por ver el video